Y ahora sí estamos de vuelta con este programa especial, la conspiración contra Venezuela, capítulo Colombia, acompañado por nuestra colega Madeleine García, quien vuelvo a dar la bienvenida a este espacio. Y bueno, para conversar sobre un tema candente, bastante revelador, como han sido las últimas revelaciones, valga la redundancia de las fotografías, en donde se evidencia la relación entre la oposición política radical encabezada por Juan Guaidó y grupos paramilitares colombianos. Ya no es una especulación, ya no es una teoría de grupos adversarios a Juan Guaidó ni del gobierno venezolano, sino que ya es contundente, es incontrovertible, Madeleine. Pero sí, hay que decir que esto se denunció desde el primer momento, desde el día 23, incluso la ONG Progresar de Ulfredo Cañizares, precisamente, ubicada en el norte de Santander, precisamente, denunció cómo Juan Guaidó había llegado hasta Colombia para participar en el concierto internacional que fue el día 22. Y desde ese momento se han venido denunciando de qué manera, cómo, porque además la población de Puerto Santander comenzó a elevar su voz a decir que tenían un toque de queda y que al día siguiente, es decir, el día 23 se dieron cuenta que era porque iba a pasar por allí un personaje, y nada más y nada menos que ese personaje era Juan Guaidó. Es decir, desde el día 22. Desde el día 22 y en el contexto de que hay que volver a refrescar a la población, a la audiencia, ¿qué hacía Juan Guaidó viajando de la capital hacia la frontera para cruzar a Colombia? Era vísperas del concierto I've Live Venezuela, el cual iba a ser una especie de mega concierto que al final no terminó siendo tal, el cual iba a ser el preámbulo de la operación de tratar de ingresar una supuesta ayuda humanitaria al país, y Juan Guaidó iba a, se suponía que iba a liderar esa operación. Quienes se encargaron de llevar a Juan Guaidó desde Caracas hasta la frontera, al lado colombiano, bueno, ya se ha revelado que fue el grupo paramilitar, narco paramilitar de los rastrojos, y como ya hemos precisado y hemos remarcado, es una especulación, las fotografías así lo evidencian. ¿Qué sucedió luego de esta reunión en la frontera en la que pasa el diputado en desacato al territorio colombiano para intentar penetrar a Venezuela una supuesta ayuda humanitaria? No llegaron a ingresar, hubo un enfrentamiento en el puente, ¿y qué contenían estos camiones de supuesta ayuda humanitaria? Vamos a verlo a continuación con imágenes que precisamente captará Maelén García luego de esta operación de supuesta ayuda humanitaria, en donde se reveló el verdadero contenido. Vamos a ir a la producción que nos coloque este video, este material, para refrescar en la memoria de los espectadores sobre este evento. Encontramos las gandolas que supuestamente ayuda humanitaria, vemos que la mitad de la gandola, es material para fomentar las guarimbas, ya que traen pitos, cables, máscara antigás, clavos. Una cantidad de pitos. Una cantidad de pitos. Bueno, Carlos, estas imágenes correspondían precisamente al camión de la supuesta ayuda humanitaria que fue quemado en el puente de Ureña, y que la oposición venezolana, en conjunto con el gobierno colombiano y sus aliados, empezaron a decir que fue quemado por la policía o por la Guardia Nacional, que estaba de este lado acá impidiendo que pasaran los manifestantes o los violentos. ¿Cómo ocurrió todo este hecho? Y hay que contarlo. Bueno, recordemos que desde un mes atrás venían promoviendo el concierto internacional en el puente de Tienditas. En San Antonio del Táchira está el puente de Simón Bolívar, el puente de Tienditas y el puente de Ureña. El puente de Tienditas fue escogido como ese escenario de guerra, y allí es que empezaron a acumular en un depósito la supuesta ayuda humanitaria, prometiendo que el día 23 de febrero sí o sí ingresaba esta ayuda humanitaria. ¿Qué ocurrió después? Bueno, se preparó todo el concierto, más de 30 artistas internacionales con todo su poder y su industria cultural hicieron este concierto para exigir que ingresara la ayuda humanitaria, que el dictador cayera, y en este caso, que como sea, iban a ingresar sí o sí a territorio venezolano. También se especula la teoría que Tienditas era una cortina de humo para concentrar algunas fuerzas en ese lugar y pasarla por otro punto de fronterizo. ¿Qué es lo que ocurrió y qué revela el testimonio que recientemente el vicepresidente de Información, Jorge Rodríguez, dijo, mostró que fue uno de los paramilitares que se fotografió con Juan Guaidó y que este propio paramilitar dijo que se activaron otros puntos en donde los rastrojos movieron personas, él habló de aproximadamente 200 personas, para ingresar por un punto esta ayuda humanitaria, o sea, en mula, es decir, en... Por trochas. O por trochas, para llegar acá a Venezuela. Pero ¿por qué ellos tenían tantos intereses? Habría que esperar si hay una segunda parte de entender qué era lo que había en esta ayuda humanitaria. Bueno, había otras cosas que no era precisamente esa ayuda humanitaria, porque incluso el día 22, en el concierto por La Paz, que se hizo del lado venezolano, Diosdado Cabello dijo, la ayuda humanitaria, si ellos quieren ingresarla, la puede ingresar. Claro, no lo va a hacer en camiones, no va a ser como ellos piensan, ni mucho menos con soldados. Va a ser a pie, si la gente quiere, porque esto es un puente, o esta es una dinámica que día a día la gente va y viene, y trae sus cosas, compras de Venezuela a Colombia, Colombia a Venezuela, y pueden ingresarla a pie, eso sí, nosotros la vamos a revisar. Eso fue lo que dijo Diosdado Cabello el día 22. Y ese mismo día 22, sorpresivamente, Colombia dijo, vamos a cerrar la frontera. Nosotros nos preguntamos, ¿cuál era la lógica de cerrar la frontera si ellos estaban más bien intentando ingresar la ayuda humanitaria? En horas de la noche, como a las 10 de la noche, el gobierno de Venezuela se pronuncia a través de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, que informa que el gobierno de Venezuela ha decidido cerrar las fronteras con Colombia, Aruba y Curacao, las fronteras aéreas y marítimas. Sí, vamos a arreglar, en correspondencia con la medida que ya había tomado Colombia, no fue Venezuela la que cerró de manera bilateral. Correcto, en correspondencia de eso, o sea, atendiendo a que había algo que estaba muy mal, algo que se sospechaba que iba a ocurrir, en ese día cerraron las fronteras hasta de Brasil, y dijeron, bueno, por una situación de seguridad de la nación y porque hay otras intenciones detrás de este ingreso de la supuesta ayuda humanitaria, nosotros también vamos a cerrar la frontera. Y es así cuando ese mismo día, el 22, Juan Guaidó, con la prohibición de salida del país por parte del Tribunal Supremo de Justicia, decide irse hacia la frontera con Colombia por el lado del Estado Táchira, pero de La Fría es el lado, y entonces hubo un momento donde decía en el día de ayer Freddy Bernal que en ese momento se les perdió del radar, y es porque él estaba desde un punto hacia otro punto ya custodiado por una caravana de los rastrojos, así además lo delató el propio paramilitar. Y se hablaba de la división de la caravana porque supuestamente había la infiltración de un agente venezolano de inteligencia para hacerle seguimiento. Pero un aspecto también importante de estos ataques en contra del gobierno venezolano y de buscar por todos los medios subvertir la situación interna en Venezuela es que una vez que fracasa la operación de tratar de ingresar la ayuda humanitaria, como así la denominaron, esta es incinerada en el combate o en los enfrentamientos que hubo en la frontera y se quiso tratar de imponer el relato de que había sido el perverso gobierno venezolano que por todos los medios quiso impedir que ayudaran a Venezuela. Hay un trabajo de la cadena internacional rusa RT que describe y revela quiénes fueron en realidad los operadores de la quema de estos camiones, de uno de los varios camiones que estaban en el puente y donde se reveló, como ya lo veíamos en el video de Madeleine García, que no venía precisamente ayuda humanitaria, sino insumos o pertrechos de Guayama. En este momento, en el puente, en el puente. ¡Aplausos! ¡Vámonos a todos! Para agredir a Venezuela. Está claro, el camión lo quemaron ellos. Pero esto ya Telesur lo había denunciado y lo había revelado desde el principio. Es lo que estábamos comentando ahora. Exactamente. Mientras estaba pasando este material de Rusia Today, tenemos que decir que además, meses después, el New York Times también confirma lo que ya Telesur había dicho en su momento. No solamente Telesur, ahí había otros medios alternativos que también relataron y estaban describiendo lo que allí estaba sucediendo. Y luego, tiempos después, entonces fue el New York Times y Rusia Today, que también coinciden con el mismo relato y con la misma información porque son hechos objetivos. Medios fuera de toda sospecha de ser aliados del gobierno venezolano. Pero además de eso, no se puede negar algo que está allí. Son hechos objetivos. Y lo que estábamos informando era lo que sucedió. ¿Qué pasó el día 22? Entonces, pasa Juan Guaidó, entra por el puerto de Santander, lo recibe una comisión del gobierno de Colombia en coordinación con el alcalde de Puerto Santander, que por cierto está preso desde el mes de marzo, no precisamente por tener vínculo con el narcotráfico del paramilitarismo, sino por corrupción. Entonces, frente a eso, ellos llevan una caravana. Fíjate que en el día, el testimonio del paramilitar dice, nosotros lo entregamos al gobierno de Colombia, ellos ya tenían un esquema de seguridad. Esas palabras de esquema de seguridad corresponden precisamente a un anillo de seguridad presidencial. Las personas que están vestidas de blanca, de blanco... Sí, tienen una manta antibalística que está colocada del lado izquierdo, por donde va caminando Juan Guaidó, y los que están alrededor, vestidos de blanco, son precisamente de seguridad, de la seguridad presidencial. Cuando entran al estadio está el helicóptero del presidente Iván Duque, o sea, de la presidencia de la república. Le hacen incluso hasta una parada militar a Juan Guaidó. O sea, hay todo un esquema de seguridad y de trato a Juan Guaidó. Eso quiere decir que había una vinculación. Entonces, cuando salen estas escandalosas fotos, primero las fotos, Cancillería Colombia inmediatamente dice, no, nosotros no tuvimos que ver solamente cuando Juan Guaidó llegó. No, 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 para nada. Luego, el presidente Iván Duque dice, no, sí, nosotros protegimos a Juan Guaidó, estuvimos allí y le brindamos toda la seguridad como se merece el presidente de Venezuela. Obviando que hubo una relación o una coordinación con grupos criminales, en este caso, como los narcos paramilitares. No, no, exacto, no lo van a asumir. Y además, los medios de comunicación de Colombia han silenciado de manera... Olímpica. No, que no hay palabra con qué decirlo. Una operación de masquillaje ni siquiera. Total, nada, absolutamente nada. Silencio completo ante este testimonio contundente de este paramilitar, que revela absolutamente todo, esta vinculación de los paramilitares con el gobierno colombiano. Otra de esas operaciones de silencio que han aplicado medios de comunicación internacionales, incluso algunos locales que están alineados con Juan Guaidó, fue la trama de los militares venezolanos desertores, que habrían escuchado las ofertas de parte de lo que se han denominado como el gobierno provisional de Juan Guaidó, y que luego, después de haber tomado la decisión de abandonar las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, algunos y otros que eran ya desertores de hace mucho tiempo, quedaron abandonados en la frontera. Hay testimonios de ellos, captados y tomados por la prensa colombiana, en este caso la W Radio, en el cual vamos a responder a continuación el testimonio de uno de estos militares, en el cual describen el abandono al que fueron sometidos por los dirigentes de oposición, y exigiéndole a estos mismos que los atendieran. ...en uno de los lugares a donde están los militares venezolanos, miembros de la Guardia y policías, en la zona de frontera, específicamente en el municipio de Villa de Rosario. Hoy nos hemos encontrado con una información, y es que algunos de ellos les han entregado un documento exigiéndoles que deben salir de este lugar, un refugio que ha sido condicionado por las autoridades colombianas para estos miembros de la Fuerza Armada Venezolana. Vamos a dialogar con algunos de ellos para que nos comenten cuál es la situación. Muy buenas, aumentanos, primero se identifica, por favor, y cuál es la situación que se está presentando. Sargento Segundo González Hernández Luis, del Ejército. ¿Cuál es la situación? Bueno, hoy recibimos la noticia de un agente de ACNUR, uno representante de ACNUR, mi persona junto con tres compañeros más, el cual nos dijeron que teníamos de tres a cuatro días para ir buscando dónde irnos. Ellos nos iban a entregar una colchoneta, una sábana y 350 mil pesos más este mapa que estoy mostrando aquí para uno movilizar, ya que la mayoría de los que estamos aquí no tenemos ningún familiar aquí en Colombia para dónde movilizarnos, entonces ellos dijeron que poco a poco nos van a ir digregando, como quiera decir la palabra, digregando, entonces dieron ese laxo de tres a cuatro días para ir buscando dónde irnos. ¿Cuándo les dieron esta información, Sargento? Eso fue hace como una hora, una hora, una hora y algo. ¿A dónde tienen que dirigirse ustedes ahora? O sea, ¿tienen que estar por todas las personas? Tenemos que buscar donde uno pueda. ¿Cuántas personas hay acá? Ya vemos casi 200 personas. ¿Hay personas que se han retirado de este lugar? Sí, hay personas. Éramos más de 300 y quedamos casi 200 personas. ¿Cuáles son las condiciones de ustedes acá? ¿Les están dando alimentación, comida, hospedaje? Sí, nos están dando alimentación, hospedaje, todo eso. Pero lo que queremos es una pronta solución a nuestro problema aquí, ya que no tenemos comunicación con nuestro presidente Juan Guaidó. Queremos que él se apersone aquí a darnos la cara, ya que él ha mandado a la diputada Gaby Arellano y al diputado Juan Olivares y no nos han solucionado nuestro problema. Nosotros queremos soluciones, ya que nosotros éramos sustento de hogar de nuestra familia allá en Venezuela y estamos aquí sin generar nada. Sargento, también aquí hay otras personas que están aquí adentro, pero otros militares que también han desertado, que se han entregado a las autoridades y que no han podido ingresar a este lugar. Sí, hay una gran cantidad de personas que se encuentran en la puerta de afuera del hotel que no los quieren dejar entrar, no los quieren dejar entrar, ya que Arnul supuestamente ya nada más, hasta nosotros se hace cargo. Que no le quieren dar soluciones a ellos, que ya no hay recursos para ellos. ¿Qué piensan ustedes de esta situación en este momento? ¿Estamos a la deriva? Estamos a la deriva prácticamente, estamos a la deriva, no tenemos apoyo de nadie. Bien, escuchamos el testimonio de estos oficiales o exoficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, exmilitares, desertores, cual escuchando el llamado de Juan Guaidó para desertar, abandonar las filas militares de nuestro país, se encontraron en situación de abandono y exigieron la atención de estos funcionarios o del diputado Juan Guaidó y sus grupos políticos para que le correspondieran o atendieran a las ofertas que le habían hecho inicialmente. Hay otra realidad que hay que revelar o hay que poner en evidencia, que cuál fue el destino posterior de la ayuda humanitaria que se recolectó en la frontera, la cual quedó en Cúcuta, que no pasó por el puente y que no estaba en los camiones. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Qué pasó con lo relativo a esa ayuda humanitaria? Dos personalidades vinculadas al entorno de Juan Guaidó, entre ellos Rosana Barrera, como se dio a conocer, y Kevin Rojas luego, estuvieron vinculados a la manipulación de estos recursos y desviación de este dinero para beneficio propio. Vamos a escuchar o a recordar lo que decía sobre este tema en ese momento el ministro y vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez. En un artículo publicado en la página Panam Post, firmado por el señor Orlando Avendaño, como la perpetradora de robo, de corrupción, de malversación de los fondos que estaban destinados para la manutención de los militares desertores de Venezuela. Es decir, directamente relacionado Juan Guaidó con la señora Rosana Barreras, porque además Marrero le dice, necesito que llame a Rosana. Después le dice a Rosana de Cúcuta, el señor Marrero, que le mande los números de cuentas para hacer el depósito, que ascendía muchas veces a entre 75 mil, 300 mil y 700 mil dólares diarios para la manutención de esos militares desertores. Que incluso no eran en su mayoría tales militares desertores. Habían algunos militares desertores, pero también habían personas con antecedentes penales, también habían personas que vivían en Perú, habían personas que estaban ilegal en Colombia y con este trama, esta señora Rosana Barrera en Cúcuta, los hacían pasar por militares para engrosar la lista, que llegó a ser de 1.460 personas, cuando en verdad, registrados por el gobierno de Colombia, hay 354 militares. Y en el teléfono de Marrero encontramos también dos números de cuenta, que pertenece el señor Iván Barrera Núñez, familiar de la señora Rosana Barrera. Y es allí donde le estaban depositando los fondos a esta señora Barrera. ¿Los fondos para qué? Supuestamente para financiar todas las acciones terroristas que se realizaron contra, y se le sigue realizando contra la patria venezolana. Bien, escuchamos lo que fue hace dos meses la intervención del vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, dando detalles de lo que fue esta operación de corrupción en torno a la denominada ayuda humanitaria, en donde destacan los nombres de Rosana Barrera y Kevin Rojas, dos operadores políticos cercanos a Juan Guaidó, los cuales, un escándalo del cual resalta o sale a la luz pública con la publicación... Sí, van de escándalo en escándalo. De escándalo en escándalo, exacto. Muy buen titular para este tema. El medio de comunicación Pan Am Post, otro medio insospechado de ser, como lo catalogan ellos de manera muy cotidiana, oficialista. Fíjate, han ocurrido muchísimas cosas y las piezas del rompecabezas siguen encajando en todo esto. Que el último episodio son las fotos de Juan Guaidó y el testimonio del paramilitar, pero todo esto tiene un contexto y un origen. Ese origen, bueno, es el 22 de febrero con el concierto, que fue donde pasó Juan Guaidó, el día 23, que fue el ingreso de la supuesta ayuda humanitaria. El primer evento fue el evento de bandera falsa que ocurrió desde Colombia, en donde militares atropellaron, tres militares de la Guardia Nacional atropellaron a la gente que estaba en el puente. Ahí estábamos todos. ¿No me pensó ya que estuviste tú directamente? Exacto. Las imágenes que trascendieron son tuyas. Exacto. Hubo tres personas allí heridas, una policía venezolana, una periodista chilena, y del lado colombiano otra persona que estaba, mujer que estaba intentando ingresar hacia el lado venezolano, y se consiguió, pues, con el cierre de la frontera, ese fue el episodio, el día 23. Y desde allí, ¿cuál era el plan de ellos? Bueno, que hubiese, y como lo hubo, pues, militares y policías que se fueron desertando hacia territorio colombiano, y eso fue el escándalo de ese día, el leitmotiv de la supuesta ayuda humanitaria. O sea, Fuerza Armada Nacional Bolivariana abandona el país para ir en contra del presidente Nicolás Maduro. Y vemos entonces cómo después, tiempo después, estos militares, todo lo que le habían prometido jamás se lo cumplieron. Ellos los colocaron... Promesa de dinero, ciudadanía en Colombia. Promesa de dinero, ciudadanía, trabajo. Además, ellos dijeron que iban a ingresar en una fuerza especial para poder venir a rescatar su país, liberar a su país, y nada de eso ocurrió. Y es cuando vemos entonces los testimonios de estos militares denunciando que los tienen abandonados. Y luego de eso, que ninguna de las promesas fueron cumplidas, y luego de eso se ve toda la trama alrededor del tema que ocurrió, además, entre el 22 y el 23. ¿Recuerdas? Que fue la muerte del primo del diputado... Ah, exacto, de Superlano. De Superlano. Ellos estaban... Otro escándalo. Otro escándalo. Estaban en una fiesta, cuenta la gente desde el norte de Santander, desde Cúcuta, que cerraron el lugar. Allí hubo mucha droga, ahí hubo mucho alcohol, y es allí donde se ven en imágenes incluso a Superlano con su primo dirigirse hacia un motel allí... Con unas damas de compañía. Con unas damas de compañía, y en ese motel murió uno de ellos por sobredosis o por haber... Se habla de envenenamiento, una sustancia... Una sustancia... Para adormecerlo. Exactamente. Y después de allí, viene el siguiente escándalo, que fueron los militares. O sea, si nos podemos contar, son muchos los episodios que han ocurrido. La vulneración de la prohibición de salida que empezaba sobre Juan Guaidó, y a pesar de eso salió con ayuda de grupos paramilitares. Tratar de ingresar una ayuda humanitaria que no era tal, sino insumos de guerra o perpetuos de Guarimba. La operación comunicacional de entonces transformar el evento del puente, el fracaso, en que había sido el gobierno venezolano quien había incendiado estos camiones. Y con ello configurar un relato de Venezuela, un gobierno fallido, que está en contra de la ayuda internacional a favor de Venezuela. Y me detengo en los camiones de la supuesta ayuda humanitaria, porque allí pudimos ver en las imágenes que pasamos al principio, cuando el general que comandaba la zona, pues se acerca a los camiones, Aún con el humo, porque todavía estaba allí caliente del fuego, no era precisamente ayuda humanitaria. Eran insumos para la Guarimba, porque lo que ellos pretendían era convertir a Ureña y esa zona en una cabecera de playa, para que pudiesen ingresar a Venezuela los mercenarios que ya ellos tenían planificados, según investigaciones inteligentes. En esta conversación, en este relato va muy bien, pero nos están exigiendo que hay que hacer una pausa. Después de todos estos eventos que hemos descrito, también se realizaron varias detenciones que fueron configurando, y esta mitad fuera es muy buena, de Maylen, juntando las piezas de toda esta operación en contra de Venezuela. Para ahondar sobre este tema, vamos a tener en el estudio, en entrevista, a William Castillo, viceministro de Comunicación Internacional de Venezuela, y con quien vamos a estar también ahondando estos detalles de esta operación de conspiración contra Venezuela, capítulo Colombia. No se aparten minutos, en segundos estamos de vuelta. Bien, estamos de vuelta con este programa especial, la conspiración contra Venezuela, capítulo Colombia. En esta oportunidad, como ya lo habíamos anunciado, acompañado por William Castillo, viceministro de Comunicación Internacional, y Madeleine García, vamos ya a ampliar los detalles de lo que hemos venido conversando desde el comienzo, los aspectos que revela esta última publicación y divulgación de las fotografías de Juan Guaidó, y cómo esto también se empalma, como es el título del programa, el capítulo Colombia, cómo ha sido utilizado Colombia, sus autoridades, para agredir a Venezuela. Sí, bueno, yo quiero tomar una frase de Madeleine, que la ha dicho varias veces en su cobertura, ¿no? Y hay que rescatar la cobertura que ha hecho Telesur, desde el mismo momento que se dieron estos hechos, ¿no? Ha sido el primer medio nacional e internacional que desmontó esto, ¿no? Y es que esto es una suerte de rompecabezas que se ha ido armando, y a medida que han ido apareciendo las piezas, se va completando el rompecabezas, y se va viendo la generalidad de lo que es el título de este programa, la conspiración de Colombia contra Venezuela. Creo que el 23 de febrero marca un hito dentro de un plan. Ahora, ese plan, uno puede decir, bueno, tienen el 23 de enero un punto, por supuesto, importantísimo, tienen el 23 de febrero otro punto importantísimo, y tienen el 30 de abril. Yo diría que desde enero para acá son los tres momentos en que uno puede identificar el desarrollo de un plan conspirativo en Venezuela, que viene a completarse ahora más, de manera dramática, con la revelación de una foto que nos dicen que no solo estamos en presencia de un golpe de Estado, de una conspiración, sino que estamos en presencia de una operación para introducir en Venezuela el paramilitarismo, para ceder territorio bajo un compromiso político, y que si Juan Guaidó llega a la presidencia de Venezuela, va a ceder territorio de Venezuela al narco paramilitarismo. Es lo más grave, además. Es lo más grave de todo esto. Entonces, estamos viendo la película, en pleno desarrollo con María Walter, pero que cada elemento que va surgiendo va agregando al contorno de ese rompecabezas que demuestra claramente que Colombia se ha convertido hoy en la base de operaciones para agredir a Venezuela y que su compromiso con la agresión a Venezuela pasa no solo por el aspecto económico, el robo de los activos como acaba de ser con Monómero, el sabotaje, el dólar negro, el paramilitarismo, el narcotráfico, se están usando todos los recursos para la guerra con Venezuela. Y lo más dramático es que son apoyados por Estados Unidos el país que dice combatir el terrorismo, combatir todos estos extremismos, y resulta ser que están apoyando una acción extrema, una acción paramilitar, narcotráfico, porque el fin justifica los medios. Entonces, es la doble moral, el doble nacero frente a este tema. Es decir, ¿cómo se utilizó el territorio colombiano? Y eso es lo que decía la ONG Progresal, Wilfredo, que fue uno de los que mostró las fotos de Juan Guaidó con los paramilitares. O sea, lo que ocurre en Venezuela, cómo llegó el señor acá, eso, bueno, tendrán que resolverlo en Venezuela. Lo que sí nos interesa desde Colombia es cómo el gobierno colombiano ha utilizado el territorio colombiano para agredir a Venezuela y sobre todo, más allá de eso, cómo están vinculados el narcotráfico y el paramilitarismo, que es lo que ellos sobre el tiempo han denunciado desde la ONG Progresal, porque ellos son los que han venido visibilizando las víctimas del paramilitarismo, las víctimas de la guerra interna de Colombia, los desaparecidos forzosos, cómo desde La Gabarra, en aquel momento, se recuerdan que fue una incursión paramilitar con el ejército y masacraron a toda una población y ellos han venido recogiendo toda esa historia y les preocupa, les alarma cómo el gobierno de Colombia en este punto vuelve otra vez a conectarse de esta manera con los paramilitares, pero además que allá están las pruebas. Ayer conversamos con Wilfredo y nos decía Wilfredo, ¿Vale? El silencio de los medios de comunicación es vergonzoso. Acá se callaron y ni siquiera dijeron una palabra de lo que dijo este paramilitar, que además llaman en Puerto Santander el descuartizador, este paramilitar, porque tenía, era el que dirigía además, una casa de descuartizamiento, la gente le tiene terror, y fíjense que es un joven. Entonces ese es el drama de Colombia y nadie dice absolutamente nada. Juan Wilfredo no se fotografió con personas fortuitas, casuales, en un mítin, no, se fotografió con unos paramilitares que además confesó el paramilitar que eran las fotos, el chantaje, pues, que iban a tener la futura. Una fianza, una garantía. Una fianza, una garantía para chantajear a futuro. Mira, nos prometiste esto, aquí están las fotos, si no, arreglamos. Bueno, que en el aspecto comunicacional, ya tú estás hablando del silencio que se ha tejido posterior a este caso, lo cual hubiese sido en contraste muy distinto, si hubiese sucedido algo distinto o lo que se tejió con el montaje de semana. En este aspecto, como dice el Ministro de Comunicación Internacional, y también lo que corresponde hacer a Venezuela para que ese silencio no se imponga y se relativice este evento, porque Colombia quiere aprovechar para confundir lo que se revela, mostrar unas pruebas, unas supuestas pruebas de vinculación de Venezuela o del gobierno venezolano con grupos irregulares, pero cuando está comprobado que factores que ellos apoyan, como el caso de Juan Guaidó, si tiene vinculaciones y hay pruebas contundentes y rebatibles sobre eso. Es parado, digo que, ya lo decía Madelena, ha habido dos fases, ¿no? Primero el tratamiento mediático, luego el tema político y diplomático. En el tratamiento mediático, bueno, estamos asistiendo ahorita a la operación del silencio, ¿no? Pero la primera reacción de la prensa colombiana fue relativizar, como dices tú, el hecho, como de no dar la importancia. Ahí están los titulares del diario El Espectador, del supuesto para... No, y el titular famoso del diario El Espectador, las sospechosas fotos, las sorpresivas fotos. O sea, era una cosa como... Bueno, es una sorpresa, pues. Es que, imagínate, revelamos una foto de Juan Guaidó cuando tenía tres años chupándose el dedo. Fue sorpresivo esa foto para nosotros. Entonces, yo creo que eso está claro. Las fotos incómodas. Las incómodas fotos, exactamente fue el término que usaron. Entonces, lo primero es su operación, de relativizar para quitarle importancia al hecho. La noticia no era que un tipo que ellos reconocen como presidente, al que ellos le están dando dinero, financiamiento, apoyo mediático, el Congreso de Colombia lo avala, las instituciones de Colombia lo avalan, aparecen fotografiadas con narcotraficantes. Y ahora, que aparecen más fotos, que aparece un video, que aparecen pruebas, que aparece la ruta, que aparece la demostración de los sitios que demuestran que Juan Guaidó fue extraído de Venezuela, trasladado por los rastrojos y entregado a la seguridad presidencial de Colombia. Un hecho que debería llevarse al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Un hecho absolutamente escandaloso, terrible. Pero cuando sucede eso, entonces no hablan del caso. Pero además, el chofer, alias Patrón Pobre, resulta que lo entrevista en este 24, lo replica RCN, que es lo único que han dicho. O sea, nunca titulan, nunca titularon absolutamente nada de lo que dijo el paramilitar. Nunca titularon nada. Por lo menos tuvieron la decencia de decir, Nicolás Maduro dice que desde la Casa de Nariz se coordinaron por los paramilitares. Por lo menos tuvieron esa decencia. Pero entrevistan a este diciendo que, bueno, que es un ciudadano normal, común y corriente, que lo que quería era conocer a Juan Guaidó, que prestó su camioneta. Cuando es allí conocido, porque todo el mundo se conoce allí, cuando es allí conocido, que fueron parte, no de la estructura de los rastrojos, pero sí de la estructura de... De apoyo. De apoyo, del narcotráfico, de... De la estructura financiera. De la estructura financiera, del contrabando de combustible. Y alguien comentaba, bueno, por algo le dicen Patrón Pobre. Es decir, no era, sino de poca monta. Mira, el equipo de producción nos tiene a tiro este Twitter del espectador, lo que estábamos hablando sobre esas calificaciones suaves con las cuales intentan barnizar un poco la gravedad de estas fotografías. Y ellos dicen, en redacción al desnudo, nos equivocamos calificando de incómodas las fotos en las que Juan Guaidó aparece con unos paramilitares. La lección es más bien abstenerse de calificar tanto cuando estamos informando. ¿Tienen...? Eso salió una semana después. Una semana después que ellos habían... Ticulado. ...cuentro de las incómodas fotos, ¿no? Y uno agradece que por lo menos le estén ofreciendo alguna disculpa a sus lectores. Sabemos que toda la prensa colombiana está cartelizada, corresponde a las mismas familias. No hay periodismo colombiano, que además tiene una tradición periodística extraordinaria, donde han nacido brillantes periodismos. Hoy en Colombia se está practicando un periodismo vergonzoso, un periodismo absolutamente rastrero, al servicio de los intereses, la parapolítica, el narcotráfico directamente, y todo alineado hacia la agresión con Venezuela. Pero yo quería insistir ahora en cómo se desarrolla el plan en el plano político. Justo cuando el presidente de Colombia hace una agresión gratuita a Venezuela y una amenaza, no presenta pruebas, presenta unas láminas de PowerPoint en la OEA, el canciller Holmes, absoluta ridícula, una cosa que no... con unos grafiquitos, con una flecha, sin presentar ninguna prueba. Ese día anunció que venían pruebas, que venían coordenadas. No han entregado una sola coordenada, no han entregado a Naciones Unidas ni a ningún organismo una sola prueba de que Venezuela esté protegiendo a factores de la guerrilla o de las Fuerzas Armadas de Colombia, de estos grupos que todavía están alzados en armas. No han entregado una sola prueba. Y a los días, curiosamente, la VIA les responde con estas revelaciones impactantes que demuestran, para resumir, porque a la gente se le va a olvidar, no es uno, no es dos, no es tres. Fue con al menos cuatro jefes del grupo Los Rastrojos, pero además fue con un concejal que ahora está preso, a los días lo metieron preso por corrupción. El alcalde. El alcalde. Un alcalde. Y además hay sobrinos del embajador de Colombia en Cuba. Es decir, que están vinculados. En Colombia, la política funciona a través de los nombres de las familias. Todo el mundo lo sabe históricamente que la oligarquía colombiana, antes de una red de vínculos familiares, se casan entre ellos, tienen familia, tienen negocio, y que los poderes se reparten, sea el gobierno liberal o conservador, se reparten los factores de poder entre esas familias, entre los apellidos. Yo creo que es importante que nuestro pueblo, que los mismos medios sigan investigando estos temas, porque aquí va a salir una historia y se está construyendo una historia increíble que nos demuestra, repito, la gravedad de lo que está haciendo Colombia, la agresión histórica que se está cometiendo Colombia contra el pueblo de Venezuela, prestando su territorio, presionando sus fuerzas armadas, usando el narcotráfico para agredir a un país, para dañar a un país, por el solo hecho de tener un modelo político-social diferente. ¿Qué hubiese sucedido si Diosdado Cabello, si Nicolás Maduro hubiese salido retratado con alguien? Decían los opositores, César Pérez Viva, decía en uno de sus Twitter, bueno, salen retratados con la guerrilla de la FARC. ¿Y dónde está la foto? No, pero vamos a suponer que sea acá, ellos se han publicado. Ahí pasó la foto de Iván Marquez con todo el carácter con Chávez, y Chávez fue el que la publicó. Pero además... Y salió un venezolano en televisión, que se transmitió la visita de Iván Marquez a Venezuela. Las cosas de la FARC o las relaciones con la FARC fueron autorizadas por el gobierno de la FARC. En el marco del acuerdo de paz. Todas las reuniones que ha habido en Venezuela, que hubo con Rodrigo Grano, que hubo con Iván Marquez, que hubo con distintos voceros de la FARC, fueron absolutamente autorizadas. Mira, hay un video del día 5 de septiembre del 2012. El comandante Chávez en la recta final de su campaña presidencial para las elecciones del 7 de octubre, el día anterior se había anunciado el inicio de los diálogos de paz, y hay que buscar ese video que está en YouTube. Véanlo para que ustedes vean un análisis de la situación colombiana y cómo el presidente va contando los pasos que él dio, todos autorizados por los gobiernos. desde Pastrana, Uribe y Santos para apoyar la paz en Colombia. Venezuela lo que ha hecho es trabajar por la paz en Colombia, porque la paz en Colombia también es estabilidad para Venezuela. William, hablan del foro de Sao Pablo que la guerrilla colombiana estuvo aquí. Ellos ahora son un partido político. El área que continúa. Correcto, así es. Por esa parte. Y lo otro que quería preguntarte, ¿qué va a suceder ahora que el canciller de Colombia dijo vamos a llevar todas estas pruebas de las supuestas coordenadas acá en territorio venezolano de Iván Márquez de Santrich a Naciones Unidas? Entonces, ahora parece esto que si es fuerte, que si es un testimonio... Que lo vamos a llevar nosotros. ¿Qué va a pasar? Así es. Bueno, ahora vamos a ver quién tiene pruebas. A lo mejor no va a conseguir en los pasillos. ¿Qué le voy a decir? No, no, es una buena pregunta. Fíjate, Carlos. ¿Quién presenta las pruebas? ¿Quién va a llevar pruebas? ¿Quién ha demostrado lo que ha pasado? ¿Quién informa a Interpol de todas las capturas? ¿Quién ha entregado más de 40, 50 capos de narcotráfico a la justicia internacional, a Colombia, a Estados Unidos, a Holanda, a España, a Portugal? Ha sido Venezuela. Es decir, el país que más ha convertido a los grupos paramilitares y narcos, que ha entregado pruebas, que tiene informes, que tiene coordenadas. Hace unos días intentaron una operación de provocación aérea. Lo que pasa es que tenemos un sistema radar y tenemos una fuerza aérea, una fuerza armada nacional que está al día en el cuido del espacio aéreo. Y entonces ellos dicen que no, que estaban cuidándonos aviones y unos vuelos ahí que venían de Venezuela. Antes de continuar, como va muy bien la conversación y aprovechando que estamos tocando el tema de las pruebas incontrovertibles que tiene y dispone Venezuela y en este contexto de lo que va a ser el inicio de sesión en la operación especial de las Naciones Unidas, vamos a compartir con ustedes lo que es parte del testimonio de un de esos paramilitares, uno de los cuatro años, Nandito, que es el que describe toda esta operación de traslado de Juan Guaidó, el cual incluye también esa operación de amenazamiento de toque de queda que hubo en todas las poblaciones para que se guardaran y no presenciaran lo que fue esta operación de extracción del diputado Juan Guaidó hacia Colombia. Primeramente, el día 21 de febrero, la gobernadora Leidy Gómez empleó a una persona de su confianza llamada López. Ella se presentó como mano de hecha la gobernadora, de la cual venía con unos pasos a seguir o uno, unas indicaciones que ya había mandado Roberto Marrero, quien es el jefe político de Juan Guaidó como tal. Mandó decir que, Marrero mandó decir que necesitaba que Necoclí o alian Necoclí le asegurara en su totalidad el pase de Juan Guaidó hacia Colombia, prestandole toda seguridad posible para que se lograra llegar al concierto. Ahí tuvieron una reunión como de 15 a 20 minutos, en la cual se reunió Menor, alias Menor y alias Broer y alias Coqui o Gonzalo, González. Con el señor Juan Guaidó tuvieron su reunión 15 minutos, después estos pidieron que les tomara una foto, la cual tomé yo de mi teléfono. después que se entrega el señor Juan Guaidó por parte de Colombia, Paraíso, Colombia, que lo recibió el alcalde Henry Manuel Valero Peinado, ya ellos tenían su esquema montado de seguridad por parte de Colombia, en el cual ahí se le entregó y ellos siguieron su trayectoria. Vale recalcar que en el momento que toman las fotos logro escuchar que dicen que esa foto toca guardarlas para tenerlas como base a un futuro, a un futuro de que la empresa o la organización Los Rastrojos se pudieran mover libremente por todo el sector de frontera, sin ninguna presión militar, sin ninguna presión del gobierno. Escuché que ese fue el tratado para poder pasar a Juan Guaidó hacia Colombia, de que en su momento ellos no iban a pedir nada a cambio, pero en el momento que el señor Juan Guaidó tomara la presidencia como tal, le iba a dejar el corredor libre para que ellos pudieran moverse sin ninguna presión de la ley o ninguna presión de la autoridad del gobierno de Venezuela. Escuchamos el testimonio de alias Nandito, uno de los cuatro jefes paramilitares con los cuales se retrató Juan Guaidó, recordemos, en una reunión a pocos metros o kilómetros de cruzar la frontera de Venezuela y fue quien tomó la foto de su teléfono y fue capturado en Venezuela como lo precisó el ministro Jorge Rodríguez. De verdad que por cada elemento que aparece se va poniendo de relieve que hay una, y la palabra se repite, una relación escandalosa entre organizaciones criminales de narcotráfico paramilitares en coordinación con el gobierno colombiano porque son estas autoridades o son estos grupos paramilitar quien entrega como ha revelado algunas imágenes de video que entregan a Juan Guaidó a la seguridad presidencial en una cancha hay unas imágenes de los helicópteros que las compartió el ministro. Sí, yo quise insistir en esta idea que comentamos para la cámara que es que se trata de un tipo de acción política que no tiene precedentes en la historia política moderna de Venezuela yo creo que desde la traición a Bolívar con la cociata con la división de la Gran Colombia que estuvo en Santander unos actores pero que estuvo en Venezuela con PAE sobre todo y la jerarquía que se le afilió en una traición histórica al pensamiento a la obra de la independencia yo creo que no hay precedentes uno puede buscar cualquier dirigente político de la derecha venezolana y no creo que nadie haya cometido semejante delito de lesa patria porque ofrecerle aliarse con un grupo terrorista descuartizador criminal narcotraficante para lograr el poder político de Venezuela es un delito de lesa patria yo creo que Juan Gómez su banda de criminales desde Becchio Tarre Borja Huffman Pelfo la señora Newman toda esa banda de criminales que están asaltando están robando los activos de Venezuela que están estafando al mundo porque como quedan los 50 países que reconocen a Guaidó cuál de ellos dónde está la opinión de España sobre el que ellos dicen presidente de Venezuela se fotografíe con un narcotraficante dónde está la opinión del gobierno de Portugal entonces esto es una cosa insólita esto es una cosa que no tiene presente yo creo que estas personas han quedado moral y éticamente inhabilitadas para cualquier proyecto de democracia en Venezuela yo creo que una cosa es por supuesto que estamos construyendo una salida dialogada y bienvenida con los factores de la derecha que podemos tener todas las diferencias lo que nos puede dar la diferencia en creer que se debe entregar la frontera a un grupo paramilitar para que un tipo designado por Estados Unidos llegue al poder yo creo que es una cosa grave el corredor o sea un carro de orden de narcotráfico del paramilitarismo allí una zona de la extensión así es eso es lo que se pretendía lo que hicieron lo que hicieron con el Taez en Siria al final tomaron fue la franja donde estaban en los pozos petroleros y la riqueza petrolería si hubiesen logrado pasar esa supuesta ayuda humanitaria por Ureña que no lograron porque uno de los policías que estaba ahí en la zona quita la llave del primer camión y eso hace que tranque el reto de los camiones se queman uno de los camiones cuando empiezan a lanzar la bomba molotov a los policías pero si hubiesen entrado hubiesen hecho una cabecera de la playa y desde allí hasta Puerto Santander y hasta esta zona donde hubiese sido una guerra porque ya ellos tenían controlada toda esta zona de la frontera entonces estábamos frente a algo una historia súper terrible que no estuviéramos aquí contando al cual Carlos perdón muy breve al cual este señor Nandito le agrega un elemento porque dice fueron contratados 200 paramilitares para esta operación para forzar la entrada de los camiones para montar una cabeza de playa y por eso en el video si es muy importante que usted presentara este video de Madeleine donde van a revisar el resto del camión quemado y lo que encuentran es Miguelito Guayas Guayas o sea todo elemento para un campamento es muy importante que prácticamente todo se vale es prácticamente la lección que queda que nos están diciendo esta clase política todo se vale no se distingue con quien se juntan con quien se alían con tal de conseguir un propósito en este caso subvertir y derrocar al gobierno el que injustifica los medios pareciera pero lo que dice William es súper importante como él revela o confirma lo que ya se sabía como ya tenían dispuestas empezaron a hacer guarimbas con estas guarimbas ellos iban a distraer esa fue la palabra a las autoridades venezolanas mientras estaban con esto ellos iban a ingresar la supuesta ayuda humanitaria por otro lado pero repetimos iban a ingresar esa supuesta ayuda humanitaria que contenía esa supuesta ayuda humanitaria eso es lo que vimos pero más allá de eso ya el gobierno colombiano como comentábamos al principio Carlos había dicho si van a ingresar la ayuda humanitaria quien quiera vaya a buscarla pasa como pasan todos los días por el puente Simón Bolívar con paquetes entran y nosotros lo revisamos y nosotros lo revisamos así es importante es importante rescatar este elemento de la contratación de elementos paramilitares para generar subversión o subvertir la frontera un testimonio que había rescatado Kir el periodista chileno que está a Hispan TV debajo del puente en donde uno de estos guarimberos muy lejos de tener un lenguaje un poco civil hablaba y alengaba a los demás que cuando hubiera un guardia darle de baja lo que denota que tiene un entrenamiento esa persona de operación irregular que era precisamente un espontáneo ciudadano venezolano que disgustaba con el gobierno a lo mejor le estaba tirando piedras y combatiendo a las autoridades así es pero que ya habían paramilitares no exacto pero lo que se está diciendo estos testimonios que captó la prensa revelan prácticamente la concertación de lo que se viene confirmando ahora la importancia de lo que estaba planificado el 23 de febrero con Guarimba con trataciones paramilitares forzar la ayuda humanitaria la operación de distracción toma el mundo con el supuesto concierto a decir que eso es parte parte de la cobertura que se le iba a dar a todo esto ¿dónde están? ¿cuál es la atención? pero fíjense se revela en el hecho de que lo que estaba detrás era precisamente una operación de carácter militar una ocupación de nuestro territorio forzar quebrar las fronteras para provocar un enfrentamiento y legitimar ese supuesto gobierno el gobierno fantasmal de marioneta que existe para algunos países hoy en el mundo con una ocupación territorial en los planes de Estados Unidos es necesario en este tipo de planes de guerra de amplio espectro la ocupación física del territorio porque es la forma en que tú puedes legitimar algo ¿cuál es el gran problema que ha tenido en Venezuela? que no han podido ocupar el territorio por eso atacan por el Ezequivo atacan por el lado de la isla atacan por el lado de Colombia que es el lugar más sencillo donde obviamente existe más fuerza contraria a nosotros y yo creo que eso es lo importante que nosotros debemos saber y debemos sacar todos los venezolanos partidarios del gobierno o no partidarios del gobierno ¿qué significa lo que están haciendo estas personas para el futuro de Venezuela? para el futuro de nuestra identidad de nuestra nacionalidad de nuestra soberanía territorial creo que esta traición del delito de lesa patria es algo que es imperdonable desde el punto de vista ético y político y yo creo que por eso todos los venezolanos tenemos que rechazar tenemos que rechazar lo que está haciendo Colombia lo que está haciendo bajo las órdenes de Estados Unidos y como toda esta operación política hay que desmontarlo con diálogo pero también con justicia y en este acento que estamos poniendo sobre las implicaciones de Colombia en esta operación contra Venezuela pasamos un poco no lo hemos mencionado la participación de autoridades colombianas en donde no compartieron información sobre lo que se estaba realizando que fue el intento de malcicidio en contra del presidente Nicolás Maduro que también y vemos que hay una actuación bastante opaca bastante desleal muy distante de ser un hermano país bueno porque lo que está porque Colombia está alineado es decir Colombia que tuvo hasta el presidente Santos alguna relación con digamos después de de Santos Santos construye todo el acuerdo de paz sobre una solicitud que le pide le hace directamente personalmente al comandante Chávez de que lo ayude a lograr la paz en Colombia y Chávez se dedica durante los últimos cuatro años de su vida política a tratar de construir a apoyar un acuerdo político y pone su liderazgo pone su autoridad moral pone el peso político que tenía Chávez para lograr ese acuerdo y facilita ese acuerdo y luego Nicolás Maduro lo termina lo concluye en la fase ya de los diálogos propios entonces yo creo que el valorar lo que ha hecho Venezuela el entender lo que históricamente ha hecho Venezuela Colombia nació de Simón Moria nació en el Orinoco como yo he dicho por ahí Venezuela le dio nombre, bandera y libertad a Colombia pero lo que ha hecho la oligarquía colombiana de declarar a Venezuela enemigo de usar todo el poder económico del narcotráfico toda la violencia para destruir a Venezuela yo creo que es algo que nosotros tenemos que valorar históricamente para redefinir en el futuro las relaciones con Colombia y hablando de futuro inmediato la estrategia de Venezuela la posición que va a asumir ante los organismos multilaterales para contrarrestar estas denuncias con las cuales el Estado colombiano pretende desviar la atención de este escándalo bueno estos días vamos a tener ya están el canciller va a estar la vicepresidenta de la república encabezando vamos a llevar 13 millones 287 mil 40 mil euros de firma recogida vamos a llevar la voz del pueblo de Venezuela va a estar como dije nuestra vicepresidenta nuestro canciller se va a reunir el ALBA se va a reunir la CELAC los amigos de Venezuela van a van a reforzar la verdad de Venezuela la defensa de Venezuela a rechazar los ataques ya comenzaron hoy los ataques con eventos paralelos hay una delegación fantasma que vergonzosamente ha sido acreditada por Brasil y creo que por Colombia también en una operación verdaderamente vergonzosa desde el punto de vista diplomático que demuestra hasta que grado están entregados Iván Duque y Bolsonaro a las órdenes de Donald Trump para sabotear la presencia de Venezuela para dañar a Venezuela pero bueno ahí va a estar nuestra delegación dando la batalla están los amigos de Venezuela están los aliados y sabemos que la verdad se va a imponer ya así que esperemos pues yo creo que vamos a esperar las acciones porque vamos a tener muchas noticias esta semana yo creo que es importante rescatar en todo esto que mientras se siguen revelando estas pruebas mientras salen las fotos que ha hecho un sector de la oposición venezolana no radical democrática pues se ha sentado con el gobierno de Venezuela en una mesa de diálogo firmaron un acuerdo parcial con seis puntos esta semana que inicia van a haber eventos van a haber acciones dando respuesta a esos seis puntos ya hubo alguno que fue la liberación de Edgar Zambrano primer vicepresidente de la asamblea nacional que hay que recordar que fue detenido porque bueno se le vio en el escenario del distribuidor Altamira participando el 30 de abril en el incidente de golpe de estado y es por eso que fue detenido así como Guaidó se le dio una fotografía a Zambrano estaba abrazándose estaba en el distribuidor ese día exactamente pero además de eso estos seis puntos nosotros en el voto en el voto como única salida a esto y para eso están preparando entre todo el escenario electoral y cuál es el escenario electoral que más inmediato que está dentro de la constitución la asamblea nacional por eso la reincorporación de la bancada del chavismo ante a la asamblea nacional que sea esta semana eso forma parte del acuerdo y así poco a poco irán logrando la confianza hay que valorar muchísimo un gesto político así como nos denigramos esto hay que reconocer que la apertura de un espacio de diálogo y en política es así en política al final se trata del interés público si el interés público es la paz es evitar una guerra es evitar el enfrentamiento entre los venezolanos valen todos los sacrificios y todas las negociaciones y acuerdos que se puedan hacer yo creo que hay que valorar hay que valorar ese gesto de la oposición venezolana y por supuesto el gesto dialogante permanente de la revolución del presidente de Juan Maduro y de todas las fuerzas políticas que la acompañan yo creo que es un golpe moral ético y político a esta confinación vergonzosa que está desde Colombia y Estados Unidos ¿y entre la vida y la muerte? evidentemente apostaron a la vida a la vida y a la convivencia medio de la diferencia y hacer política de verdad es lo que básicamente han dicho rescatar la institucionalidad normalizar el país estabilizar la economía para poder avanzar y luego con los esfuerzos políticos bueno dar un golpe pero un golpe en el voto en las elecciones y ocupar el poder político frente a eso y en este sentido apartar y alejarse del tema de la oposición radical que no le ha hecho pero absolutamente nada de bien al país como tal entonces yo creo que la conclusión de todo esto viene dado a eso a ese golpe moral a ese golpe ético y a eso yo hoy estaba leyendo algo de Mariclenster y decía ella bueno amaneció del diálogo con el tema de esta mesa y a este puerto y a eso hay que acosar bueno un tema importante y un compromiso que pudiera ser para conversar en otro programa especial que seguramente están mundialmente invitados porque también es un tema esencial que la población debe conocer y analizar y ampliar estos espacios de los medios de comunicación gracias a ustedes por también acompañarnos hasta esta hora en este programa especial la conspiración contra Venezuela en el capítulo de Colombia acompañado por nuestra colega Madeline Castillo también colega y vice ministro de comunicación internacional Julián Castillo y nuestro servidor Carlos Avillán con que ha sido como siempre de acompañarles y de llevarles estos temas importantes para la opinión pública venezolana y antes con que nos despedimos y los vamos a dejar con una entrevista de Wilfredo Cañizares defensor de los derechos humanos en Colombia en el norte de Santander quien fue que reveló dio aportes importantes sobre lo que fue esta operación de extracción de Juan Guaidó de Venezuela hacia Colombia el pasado 22 de febrero los vamos a dejar con esta entrevista y la invitación para que continúe con la programación de venezolana de televisión que tengan muy buenas noches hoy en Revelados nos acompaña Wilfredo Cañizares quien es presidente de la fundación Progresar una ONG de derechos humanos en Cúcuta que ha denunciado la violencia de los últimos años en la frontera colombo-venezolana y precisamente es quien realizó la investigación que prueba los nexos entre el diputado venezolano Juan Guaidó y la organización narcoparamilitar Los Rastrojos quienes le permitieron el ingreso a territorio colombiano ese 23 de febrero de este año Gracias Julián con mucho gusto muchas gracias por la invitación Precisamente queremos consultarle a usted ¿la inteligencia militar le pagó a los Rastrojos para permitir el ingreso de Juan Guaidó o los agentes estatales históricamente han tenido una conexión con organizaciones al margen de la ley? Bueno nosotros hemos denunciado de manera reiterada la convivencia que existe de la fuerza pública con distintos actores criminales como el contrabando el gran contrabando como el narcotráfico y como estas estructuras armadas yo creo Julián que de los grandes problemas que tenemos nosotros en la frontera es el tema de la corrupción ahí por supuesto se mueven miles de millones de pesos diarios solamente el tema de la coca por ejemplo las 34 mil hectáreas de hoja de coca que se producen en el Catatumbo producen alrededor de 190 mil kilos de coca al año y una de las rutas de salida de parte de esa pasta de coca es por ahí por Puerto Santander entonces aquí estamos hablando de unos negocios de unas dimensiones enormes que ha llevado a que nosotros incluso le planteemos al gobierno nacional en distintos escenarios la necesidad de una intervención a las autoridades locales ¿Cómo estableció usted que Juan Guaidó ingresó a territorio colombiano? nosotros comenzamos a tener información incluso más grave de lo que ocurrió luego nosotros teníamos información que había grupos armados nosotros teníamos información que había exmilitares venezolanos organizados y armados nosotros teníamos información que estaba llegando gente de Medellín y de Caracas armada para generar caos y violencia en la zona en la frontera en medio de esto nosotros nos enteramos porque alguna gente nos llama a decirnos que los rastrojos habían puesto un toque de queda y que no estaban permitiendo a algunas familias salir y que algunas familias no habían alcanzado a mercar y que había problemas para que esta familia pudiera comer luego cuando aparece Guaidó para nosotros no fue una sorpresa porque sabíamos que Guaidó iba a llegar y que iba a entrar por algún lado nosotros jamás nos imaginamos que la ruta escogida por el señor Guaidó y su comitiva de miembros de la oposición iba a ser por Puerto Santander porque nosotros hemos denunciado muchas veces que Puerto Santander es tal vez uno de los municipios de Colombia en donde los rastrojos o una estructura armada criminal tiene mayor control y nunca nos imaginamos que fuera por ahí por eso porque ahí nada nada la vida la cotidianidad los negocios la política lo público el transporte la economía ilegal todo lo controlamos lo vestedáse la potencia la potencia la potencia